Goza mientras te posees maligno. Noticias del Averro. ¡Del Averro! Así como Dios está en todas partes, al parecer el Papa Bergoglio, o sea, Francisco, también ya apareció una imagen con el rostro del Papa en una pared del Vaticano, como si esto fuera un milagro. O sea que el Papa Pampero apareció como Superman en un graffiti en las calles del Vaticano. Está bueno el graffiti. Pero para sorpresa de muchos, pues no generó indignación, sino todo lo contrario, porque ya ponen al Santo Padre como un santo superhombre. Mire usted qué bonito, aquí está una madre, o sea, una monja, tomando una fotografía del graffiti, está muy bien. Es como cuando un priista ve el dinero del erario. ¡Oh! O una persona ve una oportunidad de negocio y, bueno, pues lo hizo, como sucedió allá en Italia. Ahora ya están vendiendo camisetas de esta imagen del Santo Padre, mire. Mira, nada más. Yo sí quiero una, la verdad. Sí, la neta es tan bonita. ¿Qué quieres, una calva de esas o una camiseta? Porque la calva yo ya la tengo como en 10 minutos, pero bueno. Cóprate la camiseta y hablamos. Exactamente. Oigan, bueno, entonces, ¿este grafitero es un delincuente religioso? Sí, así como los del pan, igualito. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Ahora, qué bárbaro. ¿Cómo lucran con una imagen religiosa para pedirte dinero? Es como si fueras a misa y te sacaran la lana cada vez que vas, ¿no? O sea, qué poca, más. Eso no se hace. Eso no se hace. Son fregaderas. Oigan, ¿y cuáles son los superpoderes para el papa? Bueno, tiene el superpoder de hablar de cambio en la iglesia católica y que en realidad no esté pasando nada, pero que todo el mundo crea que eres un papa reformador. O sea, venderles espejitos. Oigan, oye, ¿y vuela? No, fíjate que no vuela. Solamente corre muy rápido cuando le anda del santo cuerpo. Pero nada más. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.